Rancho Grupero de nuestros fans ya está a ver cuantos años tiene el grupo cuantos discos cuantos todo a ver no pues aproximadamente desde el 2012 ya para acá serían 6 años ya aproximadamente ahí estamos echándole ganitas todos los compas que somos ahora si originalmente ahí estamos a que se presenten de volada a ver de este lado como te llamas que tocas este René Espinosa Batería Claudio Espinosa Las Tumbas Héctor Espinosa Vocalista Claudio Espinosa Acordenista y Segunda Voz está totalmente a la espalda a la otra cámara que tal Julio Olmos Esquitarra Armando Espinosa Saxofón y Segundas Voces Ángel Espinosa en el bajo me regresa a bajo eléctrico muy importante no va a ser el tololoche ese y bueno cuéntenme cuáles son los planes que vienen para Latido pues ahorita estamos en los planes para subirnos más más que nada los videos ahorita son para que la gente haya más contrataciones para que nos chequen para que nos conozcan un poco más la gente nos vea en YouTube nos vea lo vamos a subir también a Facebook que nos también nos vea en Facebook que nos siga en nuestra página de Latido SR Latido SR así los encontramos en Facebook bueno ya está recuerden su página de Facebook Latido SR en YouTube Latido SR y los pueden encontrar Rancho Grupero Internacional en YouTube en Facebook que es más Snapchat Instagram todo Twitter todas las cosas que tengan en YouTube y ponen Rancho Grupero y aparece aquí están los teléfonos en pantalla para que ustedes los contraten si sienten que están dando muy caro me hablan yo les hago que les hagan un descuento si o no si o no si la cosa es que los conozcan vamos a ver un video de Grupo Latido que les parece si vemos el tema que me dijiste mi amor y mi agonía algo de la autoría de Pancho Barraza modillo estilo Latido SR ya está y este es el grupo Latido SR nos vemos y este es el grupo